Nuestra campaña es Santana del Águila, de Arcelia Guerrero, de Tlapehuala y de todos los lugares del mundo viejo De las composiciones originales de mi coma Carlos Vicente, tenemos inéditos de la agrupación Se llama El Corrido, El Corrido del 03, Marja de Gol para Chico Y es joven por edad, pero el cordillo que se carga del corriente Y ha tenido grandes trozos en la vida que han marcado su carrera Con el trago de enfocar, cuando cosas cavarán, recuerda lo que es que comenzó Lo que es eso es lo que es así, y gracias a la vida y al creador ¡Cáptenle! 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 ¡Aquí se acompaña en Quintana Roo! No mire las consecuencias cuando se echa de cais en el día su carrero 5-7 es su herramienta con bastante inteligencia, le sobran nuevos Desde arriba trae el respaldo de Don José y del Sanz Y gracias por el apoyo del equipo Será preso en los radios, chapa Kevin, a la orden del señor ¡Suena! ¡Y esto es! ¡Cáptenle! ¡Cáptenle! ¡Hola Francisco Gil! Me gusta gozar la vida con tu querido sin medidas, sin descuidar mi trabajo Respecto al que me respeta y a un amigo que le aprecia para los contrarazos 100% caballero, mi madre es lo que más quiero y siempre daño por mi corazón Olvido de donde meto ser humilde, mi padre me heredó ¡Cáptenle! 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 ¡Esa enseñaremos! No, si es que anda trabajando también puede ser armado Y que se vengan los comandos, que quiero que ser de un rato Pero seré mi viejo padre, hay que gozar de la vida Ya cuando verá nada me llevaré, ámelo viejo Y así son vos compadres